Derrotemos al virus. Saludos a todos. Mi nombre es Amador Medina Flores. Cuento con tres licenciaturas, administración de empresas, relaciones industriales, ciencias jurídicas. Además, realicé una maestría en criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hacé como dos carreras técnicas. Todo esto me fortaleció, avivando más mi pasión por el servicio público, definiéndome como una persona comprometida con el bien común. Y es a través de servir a los demás, como he canalizado inquietudes, resolviendo necesidades de otros. He sido regidor en el municipio de Guadalupe. Director de Protección Civil en el municipio de Santa Catarina. Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno Municipal de Monterrey. Director de Policía en San Nicolás de los Garza. Y actualmente, brindo mis servicios en el Poder Judicial del Estado como responsable de seguridad. Tengo una sólida y hermosa familia. Estoy casado con Margarita. Pero creamos tres hijos. Juntos. Hemos vivido grandes momentos. Recuerdos imborrables. Están grabados en nuestros corazones. Claro. También hemos vivido días difíciles. Y han fortalecido nuestros lazos con la ayuda de la justicia. Pero principalmente de Dios. Hemos superado. Soy un convencido, por testimonio propio, que el mal siempre es superado por el bien. No importa el tiempo que este último tarde en aparecer. Por eso, con este video, quiero motivarlos a que busquen una oportunidad para ser un instrumento de bien, de servicio, de difusión, de respuesta para aquellos que solo buscan cómo comenzar de nuevo. Pues esta pandemia ha debilitado no solo la salud, la paz, el bienestar, la economía de las familias. Derrotemos al virus. Sí, todos queremos salir de casa. Todos queremos que vuelva a ser como antes. Pero, ¿sabes? Eso es lo que debemos evitar. En la historia, hemos repetido las mismas fórmulas. Y el resultado no ha sido satisfactorio. No podemos ganar la batalla. O ganándose, el virus vuelve a aparecer. ¿Qué se necesita entonces? Que apostemos por ideas y estrategias diferentes. Que nos permitan alzarnos con el triunfo. Pues esta pandemia nos está destruyendo mentalmente. Vamos camino al desánimo. O peor aún, a repetir fórmulas que sabemos no van a funcionar. Te invito a que lo manifestemos. A que juntos trabajemos a alcanzar nuestras metas. A convertir en realidad nuestros sueños. A encontrar esa fe que hemos perdido. Soy Amador Medina Flores. Y al igual que tú, estoy en sintonía contigo. ¡Derrotemos al virus!